hola buenas noches damas y caballeros chicos y chicas estamos nuevamente en un live que yo estoy haciendo todas las noches a las 9 y media y tratando de llevar temas contingentes temas que también pueden ser un poco ligeros para lo que nos está ocurriendo para distender la mente temas psicológicos pero trato de lunes a jueves por lo menos tener lo que tiene que ver con temas de la contingencia y hoy les traigo un tema que en realidad justo estábamos hablando el otro día con un muy querido amigo mío que en estas conversaciones que se nos dan en cuarentena yo le comenté a él que muchas veces la historia primero depende de quién le escribe segundo no necesariamente todo quienes la escriben tienen razón y hay cosas que al pasar del tiempo se ocultan se van borrando saludos a auger chris saludos a los angela a franco a todas las personas que se están conectando entonces resulta que se me vino a la mente porque idolatramos mucho a nuestros héroes y a nuestras autoridades y es muy importante conocer la historia entonces se ha dicho mucho que la lucha por la independencia de latinoamérica de los países fue porque el pueblo así lo requería pero me pongo yo a pensar realmente era así porque si tú te pones a desglosar las historias y te pones a ver más allá no es tan así como nos los pintan entonces qué pasa que por ejemplo en el caso con simón bolívar con todo el respeto que yo le tengo hubo unos ciertos detalles que si uno se pone a leer más allá tú dices realmente fue así o realmente era una casta o una leigarquía de la cual tanto se habla es tan cierto la historia como nos la cuentan entonces yo por eso tengo un invitado importantísimo el día de hoy que él es chileno pero este es miembro de un grupo que se llama hispanismo que resalta lo que es españa y que y que no las pintan muy mal españa como que los imperios son dañinos como que todo es lo peor entonces vamos a darle este equilibrio y ver realmente si es así o no es así la persona que va a hablar con nosotros él es es revisionista, historiador, escritor, investigador él acaba de sacar un libro que se llama sureños por las armas y nos cuenta una parte muy importante de la historia de chile y también él se ha documentado con historia de los otros países de latinoamérica así que me voy a juntar con él inmediatamente vamos a ver no lo veo entonces esta persona verdad nos va a dar luces de lo que realmente pasó saludos a Juan Álvaro Arce que se está conectando Jorge Pinochet, Pablo Paredes, Tropical Wine, Cristal 7, Ignacio Browning, Ruby Arbra Udi Santiago, Ideología de Payasos, Isabel Flores, Luis Gote saludos desde Mar del Plata Argentina wow saludos gracias por estar aquí así que este tema de la historia es muy importante porque vamos a ver realmente y a develar los mitos cómo fue que pasó entonces yo quiero hablar con él porque cuando uno comienza a leer su libro que ya está a la venta te atrapa porque te vas dando cuenta y inmediatamente se van los mitos y tú dices pero esto no era así esto no era de esta manera entonces claro después cuando pasan los años te empiezas a cuestionar y empiezas a ver realmente si fue tan así como lo pintan nadie está diciendo que no pero también hay otras partes de la historia que se han ocultado y que son lindas y que son bonitas porque siento que han puesto en blanco y negro todo lo que ha pasado y la vida no es blanco y negro tiene matices entonces yo quiero hablar con él ojalá ya esté conectado vamos a ver hispanismo no, no lo veo vamos a ver por ejemplo les voy a contar algo resulta que un día yo me pongo a leer una escritora y resulta que ella dice que la conquista de América por supuesto que hubo armas nadie dice que no pero ella también cuenta en esa historia que el español también conquistó a la India no necesariamente a los golpes porque obviamente hubo una parte nadie dice que no que las violaron que llegaron no sé qué pero también de que a través de cartas que eran muy galantes tenían labia trataban bien entonces que por eso las indias también se iban con los españoles porque tenían esa conquista como por ejemplo los jesuitas los padres que vinieron también en son de paz a tratar de que no fuera todo por las armas claro instauraron su ideología pero bueno así que ahora sí por favor con nuestro gran invitado quien es Angelo y es revisionista historiador escritor y tiene el libro Sureños por las armas vamos a ver hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Angelo ¿cómo te ha ido? muy bien ¿y a ti? bien gracias mira estaba no sé si pudiste escuchar la introducción sé que hay problemas con internet y con la conexión pero estaba contando que muchas veces la historia de la independencia de Latinoamérica no es como nos las plantearon entonces yo quisiera saber primero cuál fue tu intención de meterte en este tema de la conquista de América de lo que es el hispanismo ¿cuál fue tu motivación? bueno mira te puedo contar que yo cuando era muy chico viví en la isla Griquina ya que es una base naval ya cerca de Talcahuano mi papá era marino y ahí obtuve mi primera educación entonces siempre estuvo muy cercano al tema de las armas ya y de la guerra de la historia y ahí fui profundizando ya y después ya más grande como como escritor cierto me fui dando cuenta que desde el colegio ya la historia que nos iban contando estaba muy cerrada ya y que como que me faltaban componente un ejemplo claro no explicaban quién eran entre comillas los patriotas y que se enfrentaban unos realistas pero quién eran los realistas poco y nada decían ya y la poca información que había era que eran españoles pero mayor información no nos daban de hecho o sea que eran los malos de la película me dijeron siempre que eran los malos de la película los monstruos más que malos cierto absolutamente demonizados otra cosa que después me llamaba la atención que en todo el colegio por ejemplo nunca nos enseñaron nos mostraron cómo era la bandera cierto la afa de borgoña eh qué más por ejemplo eh cuál fue la participación real de la gente ya eso jamás tampoco eh hubo comentario ya y eso eh en otros libros que después estuve trabajando anterior a Sureño a la Arma ya eh los cuales fueron próceres chilenos y el libro sobre San Sebastián de Yumbel un santo eh claro ahí fui conociendo más mucho más de la historia de los pueblos y de la participación en este en este periodo de la historia que también es mal llamado independencia porque digamos que Chile no se independizó de España porque Chile antes de no existía antes de la llegada de los españoles eso te puedo contar y bueno naturalmente cuando surge esta duda ya es natural para alguien un poco inquieto cierto eh querer buscar un poco más el origen de esta especie de mentira porque a nosotros y me imagino que tú que eres mitad venezolana también pasa un poco lo mismo que nuestra historia nos la cuentan eh como que todo parte en 1810 tenemos como un año cero tenemos un año cero entonces ¿qué pasó antes de eso? no tenemos idea ¿ya? y como decía el escritor cierto Mark Twain eh que muy cierto es mucho más fácil engañar que convencer a alguien que ha sido engañado ¿ya? yo creo que gran parte de nosotros hemos sido engañados se nos ha ocultado información importante ¿ya? eh y creo que eso es básico que nosotros tratemos de sacarlo a la luz por ejemplo hace muy pocos días y a propósito de tu entrevista estuve revisando el libro de historia de este año del año 2020 para el secto básico que es cuando se explica eh el proceso de la mal llamada independencia ¿ya? no se hace ningún comentario pero cero de quienes son los monárquicos ¿ya? entonces ¿qué pienso yo? eh esta omisión es terrible porque eh un ejemplo un profesor de Chiloé ¿cómo le cuenta a sus alumnos este proceso y y no les cuenta eh para nada se omite de que ellos tuvieron una participación relevante ¿ya? eh y que su pueblo sufrió cualquier cantidad de 1813 a 1826 ¿ya? son una catedral de años entonces eh pasaron hambre les pasó de todo quedaron prácticamente sin hombres ¿ya? disponibles para el trabajo ¿ya? eh por tanto eh es muy relevante sacar adelante esta esta nueva historia digamos eh que se acerque un poco más a la realidad ¿ya? eso ¿y cuáles crees? o sea según tu opinión ¿cuáles creen que han sido las mayores omisiones en la historia tradicional? una bueno la acabas de decir la del libro de sexto grado pero ¿qué otra gran digamos o sea no quiero decir mentira pero tu opinión ¿cuál sería sobre la omisión más importante de la historia tradicional? mira es que el título el título del cómo se nos enseña ya está tergiversado ¿ya? ¿cuál es este? de que se nos cuenta de que hubo una guerra entre Chile y España Chile contra España ¿ya? lo que es una total mentira ¿ya? ¿por qué? qué pasó en toda América en general hay que entender que éramos todos parte de España no éramos de España éramos parte éramos provincia existían virreinatos ¿ya? por tanto lo que ocurrió fue una decadencia e infiltración ¿cierto? de otros poderes y se desarrollaron guerras civiles ¿ya? al menos en Chile para explicarlo en fácil ¿ya? fue la gran oligarquía de Santiago que se levantó para obtener el poder ¿ya? y después administrarlo bueno como ellos quisieran bueno tenían intereses ¿cierto? y el pueblo del sur ¿ya? de la zona del Bío Bío ¿ya? quiere decir Los Ángeles Chillán Concepción Talcahuano ¿ya? y Valdivia y muy importante el aporte de Chiloé permanecieron fieles ¿ya? entonces fue una guerra civil que se puede incluso hablar prácticamente de una guerra en el norte contra el sur ¿ya? de hecho los regimientos de la península de España que vinieron a cooperar en estos más de 20 años de guerra solamente fueron dos ¿ya? y no de un número tan relevante como para considerar que fue una guerra de Chile contra España además te digo o sea ¿qué nos enseñan? chilenos contra españoles imagínate y a ver los líderes por ejemplo del bando comillas patriotas está José Miguel Carrera por Chile está San Martín por la Argentina ¿cierto? ellos eran oficiales del ejército español ¿ya? y que en un momento dado por logias mazónicas que fueron conformadas en Inglaterra ellos deciden dar un golpe ¿ya? pero imagínate si son oficiales y se dan vuelta eso no tiene otro nombre que traición ¿cierto? pero en ninguna parte tampoco cuentan eso ¿ya? bueno pero de hecho yo si me había enterado alguien me lo había contado no me acuerdo quién creo que un amigo español de España de la madre patria que nos hablaba de eso porque es bien sabido o eso a mí por lo menos me lo enseñaron en el colegio que todos los libertadores de latinoamérica o sea todos hablo de José de José San Martín de Simón Bolívar de O'Higgins bueno varios héroes de la patria decían que todos eran mazones hijos de mazones y que ellos ya al nacer tenían la misión de liberar latinoamérica ¿qué tan cierto es eso? puede ser hay mucha leyenda hay mucho tema oculto y que todos eran mazones casualmente que todos eran mazones claro mira Miranda ahí es fundamental el venezolano ¿cierto? pero claro todos ellos organizaron claramente esto y venía también de mucho antes ¿ya? el imperio español siempre sufrió estos ataques ¿ya? ahora también considerar es muy bueno lo que dices tú porque imagínate que ya en 1817 avanzada ya la guerra Chile se llena de oficiales napoleónicos napoleónicos porque habían peleado la guerra napoleónica ¿ya? de Inglaterra y de Francia ¿ya? y uno dice ¿ya qué llegaron? ¿cómo llegaron? ¿quién los pagó? ¿ya enfrentar a quién? tú entiendes el término guasos ¿cierto? a enfrentar a los guasos de 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 ¿cómo llegaron acá? o sea sin duda que ellos tenían un un interés y había un plan eh concertado quién sabe doscientos años antes eh pero en algún momento iba a llegar eh es así que que ah mira fíjate Cristina no somos latinos somos hispanoamericanos hay que cambiar el eufemismo más o de hecho sí a mí una profesora siempre nos lo dijo en Venezuela no somos latinoamericanos somos hispanoamericanos ella siempre ella siempre se salvedaba porque decía eso mira aquí dice Auger Cris más que liberar la misión que tenían era desestabilizar las falones españolas para mermar la fuerza del imperio español por eso lo financiaban los ingleses bueno y de hecho debo decir que Simón Bolívar fue uno de los que hacía constantemente viajes para pedir dinero también pidió ayuda a los estadounidenses eh los mexicanos también pidieron ayuda a los estadounidenses para liberarse del imperio español te pregunto tú como historiador que has investigado esto eh fue tan terrible la conquista española fue tan demoníaca como como nos lo han dicho mira ahí no soy experto en en la conquista pero hay hechos que hablan por sí solos ya eh los indígenas de toda América en estos momentos de la gran crisis de las mal llamadas independencias que yo yo recomendaría llamar secesiones ya eh los indígenas estuvieron por el lado del rey entonces ahí tú puedes pensar que que hubo eh una una mancomunión y y que esta raza nueva que se formó en América realmente tenía puntos eh en los cuales ambos se veían beneficiados ya eh eh totalmente sabido que el imperio español les concedió tierras ya eh les respetaba sus leyes eh por ejemplo en Chile no hubo inquisición eh no se les obligaba a ir a la guerra eh no sé eh yo me inclinaría a pensar de que eh de que esto en gran parte es un recurso publicitario que se generó en Inglaterra en Holanda y que se le conoce como la leyenda negra española ¿ya? mira que en la guerra tú sabes la publicidad es sumamente importante sí claro en todos los tiempos por eso yo daba la introducción de que depende de quién escribe la historia es como va a ser a ver ¿cómo podrías tú explicar el término hispanidad? bueno estamos hablando en estos tiempos y gracias a Dios siento mucho de de estos temas y mira es un concepto que abarca de alguna u otra manera como una gran comunidad ya eh que tienen en común todos nosotros Iberoamérica ¿qué es lo que tenemos en común? fundamentalmente el idioma la religión nuestras tradiciones ¿ya? y que hemos sabido integrarnos porque ahí hay otra gran mentira de la leyenda negra que los indígenas no eran integrados ¿ya? yo te puedo comentar de que hay generales que fueron eh indígenas en la zona de Colombia por ejemplo Agustín Agualongo en la zona de que ahora es Perú Navala Huachaca ¿ya? llegaron a a estos cargos ¿ya? también hubo diputados ¿ya? eh que representaban los virreinatos de acá de América eh entonces claro como te digo esto eh además no es solamente depositario eh en los que somos descendientes de los españoles ¿ya? sino que hay mucho alemán que vive en América o en cualquier parte del mundo la verdad alemán, francés que pueden ser hispanistas porque comparten los mismos valores nuestros ¿ya? eh no se puede separar el hispanismo no se puede separar del cristianismo ¿ya? ah o sea que va va ligado o sea no podemos decir porque las personas que nos escuchen que el hispanismo tiene que ver exclusivamente con la lengua española no, no es así tiene que ver con muchas más cosas claro y mira está en el inconsciente colectivo o en la memoria de la sangre como como han dicho autores como Jacques de Maillet eh te puedo decir ejemplos como cotidianos ¿ya? eh tú en América por ejemplo puedes ver niñitos que si se les muere una mascota ¿ya? o matan un bichito a veces jugando ¿qué hacen? lo entierran ¿y qué ponen sobre? una cruz ¿eso qué significa? de que estamos totalmente identificados entendemos nuestra vida entre lo que es el bien o el mal por lo que nos enseñó Jesucristo ¿ya? también pueden haber niños hoy en día que estén todo el día viendo dibujos animados norteamericanos o lo que sea películas de terror pero llegan a la hora de dormir y por ahí le tienen miedo al cuco o a lo que sea ¿y qué hacen? instintivamente incluso muchos de ellos ¿a quién le rezan? al ángel de la guarda eso quiere decir que hay una influencia todavía muy importante del cristianismo gente que pasa por afuera una iglesia todavía se persina ¿ya? eso es el gran valor que tenemos todavía en Iberoamérica y que no hemos sabido explotar pero también porque somos año a año profundamente divididos ¿ya? la división no fue solamente en 1810 sino que siempre el siglo XIX tras la esta mal llamada independencia ¿qué pasó? miles de guerras civiles de nuevo y por ejemplo nosotros como chilenos para nosotros España siempre fue la madre patria y el Perú nuestra nodriza ¿cierto? porque era nosotros perteneciamos al virreinato ¿ya? entonces ¿qué hicieron los que nos quieren dividir? que hay que decirlo todo esto está muy supervitado en Inglaterra dar las condiciones para que Chile tempranamente después tuviera dos guerras contra el Perú y contra Bolivia entonces era romper nuestra nuestra hermandad y pasó con todos los países fue terrible el siglo XIX ¿y eso tú dices que viene o sea que lo inculcó Inglaterra? es que tienen que tenían que afianzar lo que rompieron porque si no siempre podía estar muy patente volver a integrarnos ¿ya? imagínate tienen que pasar casi 200 años para que nos volvamos a encontrar escritores poetas pensadores hispanistas y decir pucha mira nos separaron ¿ah? ¿y qué hacemos ahora? porque somos un montón de países minúsculos que sufrimos cualquier cantidad frente a las grandes potencias ¿por qué? por no estar unidos como lo estuvimos alguna vez incluso con una moneda común imagínate ¿y cuál era esa moneda? se llamaba el real de a ocho y se ocupaba en todo el imperio español incluso se comerciaba con China con Filipinas también y la base del dólar digamos perdimos todo y bueno tú hasta el día de hoy tú puedes hablar el mismo español que hablamos nosotros y caminar desde Estados Unidos a a la Patagonia y te vas a entender perfectamente bien con todos y y hay una línea de valor común incluso las comidas son similares si te parás en una plaza de de armas vas a ver que ahí está el correo al otro lado está la intendencia todo igual eso es verdad de hecho de hecho hoy en día el idioma más hablado es el español como lengua vehicular ¿qué quiere decir eso? que no es por el número de personas porque si es por eso el chino mandarín gana porque bueno China tiene mil millones de habitantes pero la lengua vehicular es la lengua para comerciar y para turistiar y la primera es el inglés y la segunda es la lengua española hay mucha gente en Europa que tiene el deseo de hablar el español porque les gusta claro exacto entonces ya por ahí hay algo ahora bien vamos a hablar directamente de tu libro Sudeños a las Armas ¿cómo podrías cuáles son los personajes de tu libro más importante y cómo lo definirías porque yo lo comencé a leer y de verdad te atrapa empiezas y al tiro te das cuenta de que wow tú dices pero ya va eso no me lo contaron así y en verdad pasó esto y realmente entonces ¿cómo lo definirías? te puedo contar de que en este libro ¿qué quise hacer? como acabo de dar una introducción primero que nada mostrar que el sur de Chile tuvo una participación pro monárquica punto uno y después se me ocurrió cierto darle vida a los personajes NN ¿ya? a los hombres de tropa ¿ya? mediante que se me ocurrió una una un relato un relato epistolar ¿ya? como que ellos le enviaban una carta a un pariente después de alguna de estas batallas le aprovechaban de contar que había ocurrido en un en un lenguaje muy coloquial ¿ya? muy de de hombres de campesinos como eran muchos de ellos analfabetos ¿ya? de hecho tengo el libro acá a mano no sé si por ahí puedo leer algo claro por supuesto mira esta es una carta que trata de un miliciano ya de Pemuco ya de la zona del Bío Bío que se llama Raúl Sandoval que estuvo en la batalla del Roble ¿ya? entonces te voy a leer un poquitito como parte de la carta ¿ya? dice compadre Antonio cuántas lunas que no nos vemos le mando esta cartita ya que estoy en problemas más que graves le pedí al cura Anselmo que me la escriba y espero que usted se la pase a alguien de confianza para que se la lean no sea tontorrón si no me saldrá el tiro por la culata sucede que me metí en esto de la guerra con mis guainas lo dijo ¿ya? el patrón nos ofreció mejor papeo y buenas aventuras igual yo soy agradecido a nuestra virgen que nos cuida de los terremotos así que para morir nacimos necesito pedirle que me devuelva el chanchito que le dejé pastando hace un tiempo espero que no se lo haya comido nomás por lo oso que es usted por favor llévele el chanchito a la patrona que debe estar muy aproblemada ya que hace rato que no me arrimo por la casa pero ya verá usted cuando ganemos la guerra y venga el mismo rey a ponerme mi buena medalla y me dé algún título de conde o algo así para no trabajar nunca más ¿cómo la ve? así parte entonces como te digo esta es el comienzo después le explica cómo fueron los ataques qué pasó y todo esto como te digo lo obtuve mediante cartas de oficiales que contaban todo esto todos ellos llevaban diarios militares ¿qué más? y qué te iba a decir ¿cuánto tiempo duraste para poder escribir este libro? claro la investigación fue más o menos larga desde un par de años ¿ya? sí algo así como dos años más o menos claro porque cuesta mucho conseguir esto tus fuentes son solamente de Chile o hay otras fuentes que hayas investigado para esto sí para esto sí para este libro sí mira por ejemplo hay ¿te alcanzo a leer un trocito de otro? ya mira acá escribe Jacinto Rodríguez de Cazadores de Chiloé tras la batalla de Mocopulli ¿ya? de 1824 entonces termina diciendo en una gesta sin igual soldados milicianos curas oficiales y huilliches que son los indígenas de la zona vencimos a las divisiones de Santiago vergüenza infinita para el ejército insurgente que dejó 300 muertos en el campo de Mocopulli por un grupo de chonchos como dicen los viejos entre sus finados tuvieron 14 oficiales nosotros lamentamos también unos 120 muertos casi todos milicianos y huilliches cumplimos con nuestro deber y espero que no se olvide ya que en el continente lo ocultarán gran parte de ellos eran conscientes de lo que pasaba y se hablaba mucho de una guerra católica los sacerdotes tuvieron una gran influencia en hacer pelear a la gente ¿ya? que defendiera a su pueblo frente a la invasión y se hablaba mucho de una invasión hereje ¿ya? entonces tenía todo esto este fondo como se dio después por ejemplo en España la guerra cal lista por tanto todos estos huasos estos campesinos del sur de Chile tenían absolutamente el lema por Dios por la patria y el rey y entonces ¿por qué tú crees que nos han hecho pensar tantos o sea en el fondo entonces es mentira que todo el pueblo quería independizarse de España no en gran parte en gran parte el pueblo fue fiel sí en gran parte y además ¿por qué crees que demonizan tanto lo que es España? ¿por qué hay países bueno fíjate que seguramente tú lo habrás escuchado en el Caribe el señor este maduro liderado por Fidel habla de que la resistencia indígena cambiémosle el nombre del día del descubrimiento y bueno quieren cambiar toda una serie de cosas quieren cambiar el nombre español por uno indígena ¿cómo se entiende eso? mira hay un movimiento mundial al respecto es lamentable es lamentable que pasen esto pero bueno yo creo que la base de esto es que ellos se dan cuenta de que todavía el espíritu hispanista no está 100% destruido ¿ya? y yo creo que le tienen miedo a la reunificación le tienen miedo al cristianismo me inclinaría a pensar por eso y que por ejemplo si alguien nos escucha porque va a pensar que somos ¿cómo decirlo? seguramente vamos a recibir muchas críticas por esto no sé si tú has recibido críticas por decir que no todo el pueblo estaba a favor de la independencia sino que de hecho estaban a favor del rey ¿cómo le respondería esto? es que hay mucho estudio ¿ya? pero lamentablemente esto no ha llegado a los colegios como te comenté ¿ya? pero la parte de los historiadores incluso los más pro patriota en su momento tienen que decir que el pueblo estaba por el rey lo dicen la gran mayoría pero no está no está al alcance de la mano del pueblo claro es verdad bueno ya tú nos has contado la gran participación que tuvieron los indígenas en esto los antecedentes de los ingleses a la América española ¿a partir de cuándo? porque tú me dijiste que es verdad que todos tenemos la fecha de 1810 pero estas agresiones inglesas ¿desde cuándo comienzan a ocurrir? mira ocurren siempre desde que Inglaterra se empieza a ser más fuerte ¿ya? pero sí mira acá vuelvo a mí me interesa mucho de que en los colegios se empiecen a aprender estas cosas ¿ya? por ejemplo en 1741 hubo una tremenda invasión inglesa a Cartagena de India ¿ya? con mira fueron 186 barcos algo así un movimiento tremendo una flota inmensa ¿ya? y hubo un asedio de algo así como un mes a Cartagena ¿ya? y ahí destacó Blas de Leso un almirante español y que pudieron defender con sólo seis barcos que además lo hundieron lo ocuparon para para taponear algunos de los canales y con con muy pocos hombres pudieron resistir eso no se comenta en lo absoluto de hecho en la misma España hace muy pocos años que se está escribiendo de Blas de Leso y de esta gesta ahora y hace algunos pocos años también el gran escultor Salvador Amaya pudo lograr colocar una estatua de Blas de Leso y que también tuvo tuvo controversia ¿ya? no fue tan fácil para él poder instalarla en una plaza ¿ya? y mira más cercano todavía para nosotros que tampoco se nos enseñó hubo dos invasiones británicas a Buenos Aires en 1806 y en 1807 Nina como te digo esto se venía dando en una idea de cuentagotas pero como estábamos conversando hace un rato la demonización es tremenda en la zona de la Nueva Granada está por ejemplo Bobes y lo tratan como que es el diablo prácticamente no se puede hablar de él ¿ya? en nuestra zona acá también tenemos a nuestros caudillos que lo han demonizado pero yo tengo algunos antecedentes que me gusta leer para todos ¿ya? por supuesto que son registros muy interesantes que puedo obtener mira muy cortito pero mira el 4 de septiembre de 1814 hubo un decreto del gobierno de Carrera de acá de Chile ¿ya? patriota ¿ya? que siempre se da la idea de que ellos eran los iluministas muy humanitarios etcétera y que los monarquistas ya sabemos la leyenda negra ¿ya? pero mira que dice muy corto los esclavos que prefieran la ocultación cobarde o huyeren de sus casas antes que alistarse en las legiones de la patria y obtener el don inapreciable que ésta les franquea serán castigados con 100 azotes 3 años de presidio y perpetua y perpetua esclavitud al arbitrio del gobierno curioso ¿no? como que eso no está en los lemas en cómo se nos enseña ¿cierto? y mire otro decreto muy interesante que publicó Bernardo Higgins ya el 3 de junio de 1818 esto ya esto ya es Transmaipú cuando se fija una idea de independencia ¿ya? fue publicado en la Gaceta Ministerial de Chile esto es de de fácil acceso para cualquiera que lo quiera buscar ¿ya? más en detalle pero acá un extracto dice supuesto que ya no dependemos de España no debemos llamarnos españoles sino chilenos transcribase este derecho al señor gobernador del obispado para que lo circule a las curias de esta diócesis encargándose de su observancia y círculese en las referidas corporaciones y jueces de estado teniendo todo entendido que su infracción dará una idea de poca adhesión al sistema de América y ser un suficiente mérito para formar un juicio infamatorio sobre la conducta política del desobediente para aplicarle las penas que se hiciera digno esto quiere decir de que todos los que ocupábamos Chile en ese momento nos transformamos en chileno ¿ya? incluidos los indígenas ¿ya? al ocurrir esto los indígenas perdieron todos los beneficios que tenían de alrededor de 70 parlamentos que hubo entre 1541 y 1816 donde tenían sus propiedades donde tenían otras leyes donde había un sistema que se les respetaba sus creencias ¿ya? sus maneras de administrar la tierra y pasando a ser chilenos pierden las tierras porque ya no existe no hay diferencia entonces ahí desde ahí hubo una gran jugada de la república esto pasó también en la Argentina que posteriormente al afianzamiento de las repúblicas se invadieron estas tierras entonces hay mucho autor que ha dicho que con esta entrecomina independencia los que más perdieron fueron los indígenas de América mira qué interesante mira para otro capítulo quedará otra investigación que tú tengas y que podamos analizar porque hay un tema muy complicado de hecho para todos los que estamos o sea yo soy chilena pero ese tema no lo manejo bien que es el tema de los mapuches y que pudiéramos conversar para darnos luces de qué es lo que ahí ocurre te iba a preguntar bueno este libro tan bueno que está súper interesante ¿dónde lo estás vendiendo? mira tenemos una página que se llama hispanismo.cl ¿ya? y ahí ustedes entran y hay una sección de libros ¿ya? y hay un formulario en el formulario se inscriben para la reserva porque la primera edición ya estuvo agotada y ahora le hacen la segunda y bueno podemos hacer envío a todo el mundo perfecto ¿y tienes planes de hacer un nuevo libro? ¿algún otro trabajo? mira estoy en un proceso ya de prácticamente ir terminando el que viene ¿ya? qué bueno sí lleva por título siguiendo un poco la línea de sureños a las armas pero en esta ocasión voy a tocar caudillos ya de la América Española que son mucho más reconocidos ¿ya? y ¿qué voy a escribir de ellos? de alguna u otra manera los últimos sentimientos o reflexiones que hayan tenido lo escribo en primera persona antes de morir lo escribo de alguna u otra manera como que son sus últimas horas ya ellos reflexiones en su vida claro qué interesante me gustaría saber si por ahí está Simón Bolívar naturalmente que no no están los caudillos monárquicos ¿ya? muy bien muy bien porque porque eso también hablábamos nosotros que cuando uno idealiza algo a alguien como que no se puede hablar de lo malo entonces como que lo tienes ahí en un pedestal y como todo en la vida las personas tienen su lado bueno y su lado malo no todo es blanco y negro pero realmente te felicito por este trabajo exhaustivo que tú haces por develar las cosas como son y como tú dijiste o sea nos das juicio pero colocas ahí en el papel las cosas como son y yo no sé si tú crees que esta historia que nosotros tenemos se parece a la historia actual de la política ¿qué opinas? es que está complicada la historia actual de la política porque se ve que los poderes ya no radican en los estados ¿cierto? radican en en grupos de poder económico entonces muchas veces la bueno además la guerra ya cambiaron de modo operante ya tú no ves ejércitos ¿cierto? ya no cuentan las cantidades si no se ven guerras bacteriológicas se ven guerras a través financieras a través de los sistemas operacionales cambió todo está bien difícil la verdad darnos cuenta de qué es lo que pasa imagínate claro lo que pasa que disculpa que te interrumpa lo que pasa que claro dice que dependiendo de quién nos conquistó somos como somos hay gente por ejemplo que vilipendia mucho el hecho de que nos conquistaron los españoles porque dicen que así como ellos son supuestamente impuntuales qué sé yo irresponsables nosotros somos de esta manera y hay gente que ha dicho que hubiera sido mejor que nos hubiera conquistado Inglaterra entonces dicen que muchas de las cosas que nosotros estamos replicando es los vestigios de cómo ocurrieron los procesos ¿me explico? bueno ahí tú podrías mirar qué pasó por ejemplo con los nativos de Australia fueron exterminados casi todos o sea si hubieran llegado los ingleses acá y si te dice esa aseveración a alguien con ascendencia indígena lo más seguro que su ancestro hubieran sido muertos ¿ya? no hubiera habido una integración ¿ya? nosotros hablamos un idioma que incluso rescatamos mucho términos de indígena imagínate el Bernardo Higgins él era hijo del virrey o sea era un tipo que tenía una muy buena posición ¿ya? y él estudió en un colegio con hijos de caciques por eso él sabía Mapudungun ahora te pregunto en estos en estos días es como para reflexionar los hijos de Sebastián Piñera estudiarán o de cualquier otro presidente estudiarán con los hijos de los caciques araucanos que no ¿viste? entonces ahí tú te vas te vas dando cuenta de que realmente hubo una integración y por algo pelearon también los indígenas por el rey y marcaron la diferencia ¿ya? de 1818 cuando se dice que se firma la independencia ahí hay otra mentira porque de 1818 a 1832 hubo otro proceso que se llamó la guerra-muerte en la cual en toda la zona del Bío Bío surgieron cualquier cantidad de caudillos populares que se armaron en conjunto con indígenas y trataron de resistir lo que más pudieron los últimos que estuvieron en este proceso fueron los hermanos Pincheira que cayeron en Neuquén en la Argentina ¿ya? y uno de ellos por ejemplo uno de estos caudillos muy vistosos muy extraordinarios fue un cura ¿ya? fue un cura de la zona de Rere ¿ya? Rere es un pueblito que queda cerca de Yumbel y él se levantó en armas junto a dos mil vecinos entre los que habían criollos unos pocos españoles de la península y mucho indígena y dio batalla por dos años ¿ya? y él fue finalmente atrapado y fusilado ¿ya? como el otro gran líder también del mismo tiempo de la zona de Kirihue que se llamaba Siete Benavides ¿ya? él también fue capturado después de tres años más o menos de lucha y fue colgado en la plaza de Santiago y despuartizado ¿ya? la cabeza de él fue exhibida por meses en la plaza de Concepción y sus extremidades también puestas en lugares estratégicos entonces de 1818 al 32 fue la segunda etapa de la guerra por esto insistir de que el pueblo no quería la independencia ¿ya? ahora entiendo o sea que no es tan así como nos las pintan está bien está bien porque esa historia o bueno en verdad no con esos datos que tú nos estás dando pero ya yo había escuchado por ahí a alguien también que me dijo lo mismo que en Venezuela y esto fue como una tendencia por toda Latinoamérica fue así de hecho había también un decreto de guerra muerte en Venezuela donde se guía a todo el que no estaba a favor del proceso de independencia que se le mataba eso lo había afirmado según Bolívar y murieron muchos niños de 12 años 10-12 años por esto entonces lo que ocurrió en San Juan San Juan de Pasto en Colombia el 25 de diciembre de 1822 cuando arrasaron con 2.000 personas donde había mujeres niños fue tremendo se le llama la Navidad Negra o algo por el estilo pasaron atrocidades por ambos bandos y fue una guerra entre hermanos entonces eso es algo que los hispanistas hoy en día tratamos de de reflexionar porque es algo que no puede volver a ocurrir ¿ya? matarse entre hermanos no puede haber algo peor no podemos llegar nunca más a esa instancia ¿ya? o sea como te digo cualquier guerra civil es el caos total de la espiritualidad no puede ser no es de cristiano exacto ¿por qué tú te consideras eso iba hispanista? bueno por las bases que te decía es el sentimiento común como cristiano como como amante de la lengua española y como tú te vas relacionando también con con otros integrantes del continente ¿ya? acá es muy regular que se hagan congresos internacionales de escritores pero claro cuando se hacen esto ¿quiénes son? son todos de habla española porque así nos entendemos ¿ya? a veces dicen congresos subamericanos no sé qué cosa de poesía ya bueno estamos todos ahí pero sabemos que los brasileros no van a estar ¿ya? que lamentablemente nos separa el idioma ¿te das cuenta? y bueno hay que agradecer también a muchos ahora se le puede llamar youtuber ¿cierto? que tienen canales y que le acercan esta información a la gente como puede ser Patricio Lons como puede ser el canal argentino TLB1 donde está mi amigo Juan Manuel Soaje Pinto de que constantemente están dando información relativa al hispanismo ¿ya? y y por eso ha crecido tanto ahora mismo no sé si tú fueras 100% venezolana por ejemplo estamos conversando en español yo no te siento extranjera ¿ya? es verdad si tú fueras pakistaní se complicarían las cosas ¿ya? porque también hay 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 modos de comportarse ¿cierto? que son distintos cuando uno va a un país donde está instalado el islam por ejemplo mira aquí dicen hispanismo remedio para el marxismo sí no mira por por respeto también al lenguaje prefiero no ni opinar ni opinar creo es superior nuestro nuestra nuestra unión y y llámese hispanista o denle el nombre que quieran pero lo que quiero decir es la unión de de Iberoamérica entre los que hablamos gracias a Dios el mismo idioma nos comprendemos eh integramos a los indígenas ¿ya? eh y para eso yo creo que no es necesario ni siquiera situarlo como en campos políticos ¿cierto? eh acá solamente estamos hablando desde el humanismo desde la concordia y y naturalmente así yo veo y siempre hay que darle un nombre entonces bueno estamos diciendo hispanistas pero lo vemos como una unidad de destino de de nuestros países muchas gracias de verdad que sí ojalá eso se cumpla y y yo creo que esa es la idea de de todo para terminar algunos libros que recomiende para iniciarse en estos temas ya mira buena pregunta eh creo que es fundamental ya para todo hispanoamérica el libro la involución hispanoamericana de julio carlos gonzález ya así también en chile hay un estudio muy interesante de leonardo león que se llama ni patriotas ni realistas ya hay una gran investigación ahí de archivo ya mariano torrente también hizo una historia muy interesante que se llama historia de la revolución hispanoamericana ya él ha sido muy demonizado imagínate que los grandes escritores de la república de chile cuando se refieren a él dan unas notas y dicen bueno no lo tomen tan en cuenta quizás está un poco loquito pero pero de entrada lo dejan afuera ahora tengo algunos por acá a ver se ve algo si al revés pero se ve ah chuta mira bueno el epistolario del último gobernador de chiloé ya mira y donde está también su biografía ya él se llama Antonio de Quintanilla y Santiago también puedo recomendar la historia ocultada de Federico Rivanera Carles y una muy linda novela del periodo de la guerra muerte acá dice última la independencia que vienen los montoneros de Edmundo Vega ya es una novela que trata como personaje principal a la Vicente Benavides ya mira lo trata con cariño es más una novela parcial está bien se acerca más a la realidad que yo creo que es eso lo que estamos buscando nosotros yo como pongo en el en el prólogo del libro sureños yo lo único que digo yo no quiero desconocer de que se perdió la guerra yo hablando también como sureño y pro monárquico cierto pero no nos borren de la historia yo quiero que enseñen en el colegio a mis nietos que efectivamente el sur estuvo por el lado del rey y que perdieron bueno nos hicieron pedazos listo de acuerdo pero no nos borren ya creo que es una multa tremenda ya además hay que entender de que incluso para para la base de la historiografía militar hay que entender que también el sur con base monarquista también fundó el ejército de Chile ya y y no como como digo cierto no borrar la historia es borrar el alma de la gente y por eso ha costado tanto imagínate el mismo Chiloé que a veces se le acusa oye mira los chilotes no están tan compenetrados con con la unidad del país y de repente en algunas manifestaciones sacan una bandera de España y estos tipos ¿por qué están locos? pero claro ¿por qué? no se nos enseña que Chiloé fue anexado a Chile después de tres invasiones brutales ¿ya? 1820 1824 y 1826 ¿ya? entonces claro ahí queda un un sentimiento difícil ahora bueno han cambiado las reglas seguramente en cien años más quien sabe quién va a estar gobernando el mundo en una de esas terminamos hablando chino Dios quiera que no pero 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 es mejor contar acercarse más a la realidad ¿ya? para entender la identidad de los pueblos ¿ya? y poder darle una mejor dirección eso te iba a decir mira acá hay un comentario dice no se hable más de la independencia sino de guerras secesionistas subversivas contra las provincias de ultramar de España éramos España ahora somos colones británicos yo creo que ni siquiera pero bueno dice Gran Bretaña que hizo la guerra contra Chile como prosperó generó la guerra de las Malvinas de 1982 los historiadores están al debe en Chile un tema muy interesante muy interesante hay mucho todavía por explorar de hecho en el libro nuevo te cuento que en el libro nuevo yo termino hablando se va a llamar La Fe en los Caudillos ¿ya? parte en 1740 y termina en 1982 justamente con las Malvinas ¿ya? y bueno aprovecho de comentar también que para esta ocasión así como en el libro anterior me ayudó el dibujante Luis Ugalde ya con unos magníficos dibujos en esta ocasión voy a contar con un escultor argentino que se llama Jorge Rodolfo Mar que él va a hacer los bustos los bustos de estos personajes ¿ya? va a hacer una escultura fantástica ya la está trabajando y vamos a poder contar con imagínate con esta representación artística de personajes que la historia oficial incluso no ha negado esa imagen ¿ya? porque no hay dibujos no hay pintura no hay nada ¿ya? entonces de un José Antonio Pincheira que tú buscas y sale algo de historia pero un rostro una una mínima semblanza no existe ahora va va a existir ¿ya? de Agualongo también vamos a tener una linda escultura a él se le iba a dar el grado de brigadier pero antes fue fusilado ¿ya? entonces puedo adelantar que en la gran escultura de mi amigo March él lo 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 exhibe con con la chaqueta de brigadier colgando ¿ya? como un homenaje eso está muy interesante yo espero volverte a invitar cuando ya tengas el otro libro para que nos cuentes de eso y de todas las vicisitudes ¿ah? ha sido muy grato conversar contigo muchas gracias ay gracias no muchas gracias a ti por estar una persona imagínate con ese grado de interés de investigación de historia con datos pedacientes que no sabíamos que los tienen muy ocultos y que has podido develarlo que vas a tener mucha gente en contra por lo que estás haciendo me imagino que ya ya está y cómo enfrentar esto entonces de verdad que muchas gracias por este tema y mira lamentablemente te tengo que dejar porque ya Instagram nos da solo una hora y ya nos va a empezar a cortar el tiempo muchas gracias a ti así que te agradezco y estamos pendientes para la próxima edición ¿ah? muchas gracias a ti como te digo y a toda la gente que comentó sé que habían seguidores de de España incluso de Rusia de la Argentina del Perú y a todos los amigos de Chile también naturalmente y vamos a estar muchas gracias claro que sí vamos a estar al pendiente porque es un tema de verdad interesante que yo creo que casi nadie lo sabe de esta manera como tú no lo estás contando increíble ¿no? pero cierto como lo que nos acabas de decir indígenas que apoyaran al rey y que había un gran apego hacia el rey y que muy poca gente en verdad quería independizarse y que en cierto modo los obligaron está súper bueno así que yo chicos el videíto ahora en Instagram Live queda en IGTV así que lo pueden buscar en mi canal nos vemos Angelo muchísimas gracias por todo chao nos vemos suerte gracias nos vemos